¡Volta a la cámara! ¡Volta a la cámara, Vicky! ¡Volta a la cámara! ¡Un pasito, pasito! ¡Volta a la cámara, Vicky! ¡Volta a la cámara, Vicky! ¡Vamos en vivo! ¡Vamos en domingo! ¡Vamos conmigo! ¡13! ¡Celeramos! ¡En vivo todos! ¡En vivo! ¡Ven todos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo!